¿Le salió mal? El plan fallido de Ángel Debrito en América Televisión.Lan sufriría un duro revés y una de sus panelistas lo evidenció en sus redes sociales. No cabe dudas que Ángel Debrito es uno de los periodistas que más información maneja del mundo del espectáculo. Recordemos que en este 2022, el periodista se puso al frente de LAM, el nuevo proyecto que comenzó en América Televisión. En esta ocasión, el ex jurado de SoMatch, la academia se rodeó de un panel de lujo, el cual lo integran Andrea Taboada, Yanina Latorre, Pia Sao, Nazarena Vélez y Estefanía Berardi. Sin ir más lejos, Ángel Debrito fue el encargado de contar que Jorge Real estaría en pareja con Josefina Pouso. Ella viajó con un grupo de amigas a Marruecos y después fue a Madrid para ver a los Rolling Stones. Esto no empezó ahora. Me cuenta una amiga que se habían encontrado en un hotel de Palermo el 30 de marzo, reveló el presentador. Además, la nueva figura de América Televisión añadió, vamos a mostrar la foto del romance de esta semana. Espero que dure. Vamos a ver las imágenes de Jorge y Josefina tomando Hintonic en Madrid. Están solos en la barra, muy cerquita. No obstante, en las últimas horas, Ángel Debrito y el resto de su staff sufrieron un duro revés, ya que se les habría escapado una gran primicia. Quien dio detalles sobre este episodio fue Berardi, una de las nuevas panelistas que tiene Ángel Debrito en su programa. Mediante su cuenta de Instagram, Estefanía mostró una imagen de Oscar Ruggeri en donde el graf dice, voy a ser abuelo, pero no sé si se podía decir. Al parecer, Cande, la hija del exjugador de la selección argentina, tenía pactado contar esta noticia en el ciclo de América Televisión. En este sentido, en el epígrafe de la captura, la penalista se lamentó. Dos puntos. Yo ya lo sabía. Pero esperaba que Cande, lo cuente en LAM. Oscar. Julia Mengolini apuntó contra LAM. Ayer en LAM, Ángel Debrito presentó una nota con Julia Mengolini, la cual desprestigió a todos en el programa. Antes de presentar la entrevista, el conductor expresó, vamos a inaugurar la sección solidaria que se llama Promocionando Inútiles. Miren el nivel alto que tiene Mengolini. Segundos después, se puede apreciar a Julia insultar a los integrantes del ciclo de América Televisión. No me puedes agarrar de prepo para esas hijas de P asterisco, le comentó la dueña de futuro calnotero de Ángel Debrito. Además, añadió, vos sos un divino, pero no voy a hablar con esta gente. Son unas hijas de P asterisco, de la primera a la última. Ángel Debrito es un hijo de P asterisco. Lo último que hizo fue una operación, donde publicó mi sueldo. Trabajas para gente que es una mierda asterisco, pero no es culpa tuya. No es con vos, es con ellos.